Claudia Lery está visitando al Ministro de Educación de la Nación, la provincia de La Rioja. ¿Va a tener reunión con los gremios? ¿De qué se va a hablar? Bueno, hemos sido citados a una reunión con el Ministro de Educación. La idea es poder presentarle un poco las inquietudes y la necesidad de tener un panorama un poquito más claro hacia el comienzo de clases en el mes de marzo. De tener en claro, bueno, ya lo venimos charlando con el Ministerio de Educación de La Rioja, con el Ministro Ariel Martínez, los protocolos para la vuelta a clase. Bueno, tenemos que ver cómo están dadas las condiciones, si van a llegar las vacunas para la parte de educación también. O sea, son una serie de cuestiones que nosotros tenemos que tener certezas antes de ingresar a las aulas, sabiendo que las aulas es nuestro lugar de origen, ¿no? Es el lugar natural de un docente para dar clase. Pero bueno, necesitamos certezas y tenemos que tener también los cuidados y los controles sanitarios. El aula es donde ocurre la educación, ¿no? Donde ocurre esa magia, ¿no? De ese encuentro entre el docente y el alumno y se genera el conocimiento. Ahora, el Ministro habló de comienzo de clases para el 8 de marzo, previendo que durante el mes de febrero haya mucha vacunación masiva en todo el país. ¿Cómo ven eso ustedes? Y bueno, ¿qué inquietudes se les van a plantear en general al Ministro en este sentido? Bueno, más que nada eso, ¿no? El tema de las inquietudes, más que inquietudes, necesitamos las certezas de la protección sanitaria, tanto del docente como del alumno. Bueno, y el 8 de marzo ya no es el primer año que lo venimos haciendo. Generalmente planteamos el paro de mujeres y teniendo una profesión y una actividad con un 80-85% de mujeres, creo que este año va a ser del mismo modo. Y vamos a plantear, por supuesto, eso es una agenda que tiene que ver con los derechos de la mujer, que no la vamos a dejar de lado. Y después de eso, bueno, veremos cómo planteamos el inicio de clases. El Ministro también planteó potenciar el presupuesto 2021 a todo el sistema educativo. Y dentro de ese presupuesto también uno piensa en los recursos humanos, en los salarios docentes. En ese sentido, ¿qué interpretan ustedes? ¿Cómo miran esa necesidad de acuerdo también al avance de lo que es el costo de vida? Nosotros hemos perdido mucho poder adquisitivo en lo que fue el gobierno neoliberal. Entendemos que tampoco se lo podemos reclamar todo el atraso que venimos teniendo a un solo gobierno, pero sí necesitamos una recomposición salarial y necesitamos aumentos genuinos que estén acorde a la actividad que realizamos. También necesitamos que la conectividad sea tal, tener los equipos, porque entendemos que la virtualidad no se va a dejar de lado, por más que se piense en una vuelta presencial a las escuelas. Entonces, entendemos que va a ser por burbuja, como se venía planteando antes de finalizar el año calendario. Pero bueno, todo esto es materia para poder charlar ya no con el Ministro de Educación de la Nación, sino con el Ministro Ariel Martínez en lo local. ¿Qué relación tiene con el Ministro local, Ariel Martínez? Siempre tuvimos muy buen diálogo, seguimos insistiendo y esto sí es un pedido que vamos a hacer a la Nación, que faciliten y agilicen el tema de la apertura de paritarias, porque es fundamental poder hacer los acuerdos paritarios en el marco de la Convención Colectiva de Trabajo. Entonces, si nosotros tenemos esa posibilidad, ahí nos van a quedar dudas que los acuerdos son acuerdos y no son decisiones unilaterales. Hoy hay un anuncio sobre conectividad para escuelas rurales que también prevé la entrega de computadores, equipos para los alumnos. Esto viene como para reforzar aquello que fue en aquel momento, el conectar igualdad. ¿Qué opina de esto, de esta política a nivel nacional? Es una buena política, es lo que nosotros venimos pidiendo y planteando, teniendo en cuenta nuevamente que se han desmantelado las fábricas del sur en la era Macri, y la era, ojalá no haya sido una era, ¿no? En el gobierno de Macri se desmantelaron, se desmanteló la industria, se dieron de baja todos los planes de educación, se desmanteló el conectar igualdad, entonces, digo, ponerlo en marcha no es tan fácil como darlo de baja. Uno le puede dar de baja de un día para el otro y ponerlo en marcha, cuesta muchísimo más. Entonces, no es fácil votar gobierno que destruyen las políticas públicas, porque después pedirles las políticas públicas que fueron desmanteladas, es muy complejo ponerlos en marcha. Una última reflexión sobre la formación de profesorado, teniendo en cuenta también este giro con ESI, más la ley de aborto, lo que está sucediendo en la provincia de La Rioja. ¿Los docentes deben ser formados de otra forma? ¿Se debe dar una mirada a lo que es el profesorado? Bueno, nosotros venimos trabajando el tema de ESI a nivel nacional con el sindicato. Entendemos que todas las leyes que tienen que ver con ampliación de derechos vienen a constituir y a brevar en la ESI. Sin ESI nosotros no podemos hablar ni de educación sexual, bueno, no podemos hablar ni de ley de interrupción voluntaria del embarazo, no podemos hablar de matrimonio igualitario, no podemos hablar de identidad de género, porque todo eso está contenido en la ESI. Es necesario y es fundamental que el ministerio se ponga de cabeza a exigir que la ESI se dé en las escuelas, en los profesorados, en las universidades, y que sea transversal. No puede haber una sola escuela, ni en La Rioja, ni en el país, que no esté aplicando la ley de educación sexual integral.